Trabajo en Inditex y me roban en una tienda esotérica. No pasé la prueba de superación, así que nada, no puedo hacer nada y nada, seguir buscando, trabajando, porque hubo una es trabajadora, así que lo fue vigilado a trabajar de, no les puedo decir dónde, pero a trabajar. Hola maricos, aquí en sudada, Dios mío, no paro de sudar, son las 6 de la mañana y esta niña va a entrar a trabajar en pleno Cataluña, pero me quedan 3 minutos para llegar, así que voy corriendo. Madre mía, mis amores, no he parado, pero bueno, estamos en el descanso, aquí en el trabajo y pues nada, les cuento que yo me puse a pensar y dije, Jackie, o te deprimes o que no pasas a ser a prueba de superación, cosa que no sé por qué, porque yo trabajo muy bien, pero bueno, pasa nada, todo pasa por algo en la vida, no nos vamos a poner tristes, mis amores, así que nada, dije, o te deprimes, perra, o te pones a trabajar de lo que sea, así que nada, mis amores. Yo estoy aquí, en el descanso, hoy he trabajado como una perra, pero bueno, estoy contenta, feliz, porque mientras caiga trabajo y una factura, mis amores, una está contenta. Marica, se nota, se nota, obvio, cuando trabajas en una tienda de Inditex y miren, o sea, what the hell, what the hell, qué bonita. Bueno, en verdad, siempre me gusta aquí porque tengo coffee, tengo cooking, pero nada, yo me he pedido un cafecito y listo. Madre mía, niños, no he parado, hoy me tocó el camión, estoy en zona de hombre y la verdad que súper contenta, chamas, así que nada, no les puedo decir dónde porque ustedes son unos cotillas. Y hay cosas que no se pueden contar, chamas, no se pueden, porque luego entran a mis redes sociales y pasa lo que pasa, aunque no estoy diciendo nada malo, pero bueno. Así que nací contenta, luego voy a quedar con mi amiguita Nelly para una vuelta y listo. Aquí donde me veis he dormido un culo, pero estoy contenta. Así que nada, a descansar un poquito y luego a las laburaciones. Bueno, amores, ya salí de trabajar y pues nada, lo vamos a poner unos retoquitos y les cuento que ya salimos. La verdad que me fue súper que mega bien, me encanta trabajar acá. Y por cierto, niños, me habéis preguntado, Jackie, ¿cómo has hecho para trabajar en Inditex, cariños? Bueno, yo estoy haciendo suplencias, es decir, que yo estoy por ETT, no estoy en Inditex. Yo, como me he quedado sin trabajo hace poco, pues evidentemente necesito dinero. ¿Y cómo busco dinero para trabajar y sacar algunas perrillas? Pues trabajando en ETT, ¿qué es un ETT? Pues cuando me van llamando en las tiendas de que me mandan, pues da la casualidad que me llamaron una de Inditex y estoy aquí. Así que nada, mis amores, ya me gustaría a mí, espero que ojalá algún día me pillen en una de estas, pues, tiendas que me gusta mucho y estoy súper bien. Y nada, ha sido eso y he respondido por la pregunta más o menos que me habéis, pues, preguntado. Ahora quedo con mi amiga Nelly. Bueno, hemos venido aquí con mi amiga Nelly y estamos escogiendo qué bebida nos vamos a tomar aquí en el Google Tea. Miren, ahí están los Google Tees. Y nada, ¿vamos a pedirnos? Sí. Nuestro respectivo a todo, sí. Bueno, niños, miren, con Nelly va a probar el de Coco. A ver. ¿Está rico? Y bueno, este es el de Coco y este es el de Censo Mango. Mango con, no sé, con que lo pidió Nelly. Pero bueno, miren qué bonito saque. Oh, miren, está marchando ahí sin y todo, pero qué cool. Y esto. Y aquí tenemos el mío de Coco con tapioca. Qué rico. Bueno, niños, miren, me he venido del primario. Y de la casualidad que aquí su amiguita se ha pillado cositas. No entiendo cómo vengo a acompañar a mi amiga y termino comprando yo esto que no lo tenía, que es para la cara. Luego la piedra porque son de cuarzo rosa, cosa que espero que sea real. Si no lo comprobarán en la aplicación, uñitas nuevas. Y bueno, uñitas nuevas. Espejo que no tenía. Y esto de mi amiga. Y bueno, pues nada. Y una mascarilla porque tampoco tenía para hidratarme la cara. Así que nada, me he venido a comprar tonterías, pero son cosas que necesito. Bueno, bebés, y aprovechando que estoy aquí, que ya mi amiga se fue e hicimos compritas, pues voy a quedar ahora con un amigo. Pero mi amigo no sabe que lo voy a llevar a una tienda esotérica. Porque quiero ver algunas cositas brujiles para comprar. Bueno, vamos a ver qué compro. Tampoco es que me voy a poner a gastar los dineros porque no tengo. Así que nada, voy a ver qué me falta. Y lo voy a llevar a la tienda esotérica del Museo de Tarot que está aquí en Urgei. Así que nada, vamos a ver qué hacer su reacción. Porque él no conoce nada de estos temas. Bueno, mis amores, miren, les cuento. Vengo de esta tienda esotérica que se llama Nostradum, ¿vale? Y vine con mi amigo y hemos hecho aquí como un medio picnic improvisado, una cosa así. Saluda a mí. Y bueno, la cuestión que, o sea, estoy decepcionada, ¿no? Lo siguiente. En la tienda donde unos amigos míos de mía que la refueron a comprar cosas esotéricas, ¿vale? Yo me compré esto, ¿vale? Y literal me compré esto. Y esto, en cualquier sitio, te cuesta cinco hasta ocho euros más caro. Y esto, pues, cuesta ocho en cualquier tienda o Shane o lo que sea. Pues resulta que por esto me han cobrado casi veinticinco euros, ¿vale? O sea, estoy flipando. Y yo a mi amigo le he comprado un amuleto para él personal, que yo se lo voy a ritualizar porque soy su amiga. Y esto solo me costó diez euros. Y allí, en esta tienda, esto cuesta cuatro con cincuenta y cinco, una cosa así. O sea, me han pegado la estafada de mi vida y no vuelvo a ir al Museo del Tarot. O sea, qué estafa. Bueno, niños, miren lo que nos hemos pillado. Qué fuerte. Aquí, super rando de la fiesta de San Juan. ¡Qué susto! Miren. ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¡Qué susto! Gracias. Y se vienen al score, bueno, al diablas. ¡Ole! ¡Ay, marica! ¡Hola! ¡Guay! ¡Ole! ¡Ole, ole los caracoles! ¡Ay, marica, me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! Bueno, no, no, no me quemo, no me quemo. ¡Ole! 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 ¡Vuela pelo quemado! ¡Vuela cuca quemada! ¡Ay, vuela pelo quemado! El plan de chico, mi amigo, se fue a la mierda. ¡No, mentira! Eh, aquí con los caracoles. Literal. Lástima que no se puede meter, pero poquio, quiero, quiero, pero no se puede. ¡Qué guay! Y él, aquí está tranquilo. Bueno, después de un día largo nos vamos. Estuvo muy chulo. Y nada, descansar. Madre mía, vaya bien que he tenido hoy. Me han robado 24 euros en una tienda esotérica. He quedado con mi amigo. Hemos visto a Scorra Fox. Día completito, pero esta niña está cansada de todo este día. Pero bueno, genial. ¡Gracias! 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 Gracias.